La noticia es presentada por Chipas Quesito Nos encontramos frente a la sede del Ministerio de Justicia y Trabajo de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en la Ciudad de Encarnación ¿Por qué nos encontramos aquí? Como pueden ver a nuestras espaldas hay muchísimo movimiento Esta gente que se encuentra dentro de las instalaciones son funcionarios municipales de la Ciudad de Encarnación ¿Qué pasó con ellos? A fin de año reciben una notificación de que han sido cesados en sus trabajos y que debían renovar sus contratos para poder seguir trabajando Sin embargo, sus jefes directos le dieron la orden de que ellos permanezcan en sus puestos y continuaron trabajando durante los meses de enero y febrero con la promesa de que los contratos serían renovados Pasado el tiempo no se avizoraba solución alguna por lo que hoy han decidido entablar una denuncia en contra de la municipalidad para que se regularicen por lo menos los sueldos caídos y las antigüedades ¿Qué pasa? Como las notificaciones fueron realizadas en diciembre Están a prácticamente 60 días de estas notificaciones Al pasar los 60 días ellos pierden toda posibilidad de reclamo ante sus empleadores Estos funcionarios ven como una estrategia esta situación a fin de que ellos pierdan todos sus derechos de reclamo bajo los argumentos de que van a ser reincorporados Vamos a tratar de hablar con algunos ¿Qué tal señor? ¿Su nombre? Rubén Darío Domínguez Bueno Rubén contanos un poquito ¿Cómo fue esta situación? Bueno ¿Cómo le estuve contando? Nosotros recibimos una notificación en el mes de diciembre yo específicamente el 18 de diciembre recibí mi nota cosa que me sorprendió porque yo tengo 33 años de servicio toda una vida y me notificaron Bueno en la nota decía que se nos iba a borrar del reloj marcador y también ya nos íbamos a permanecer más en los registros de la municipalidad ¿Usted tiene la nota más? No Ahora no tengo pero hay compañeros que tienen que es una nota simple yo no entiendo mucho de jurídica pero solo el sello de un mujer tiene Bueno Entonces yo me presenté otra vez en mi lugar de trabajo ¿Por qué me presenté? Porque el director en ese entonces era el director de talento humano el abogado Jorge Servian y nuestro presidente del sindicato habló con él y entonces el señor Jorge Servian le dijo al presidente del sindicato decile a tu gente que venga a trabajar que vamos a solucionar todo este problema pero necesitamos un poquito de tiempo nos dijo Bueno yo en nuestro sindicato nos dijo preséntense en su lugar de trabajo cosa que hicimos tenemos prueba yo por ejemplo desde el 2 de de enero estuve marcando mi entrada y salida en mi lugar de trabajo que es la la terminal de ómnibus y luego llegó fin de mes enero fin de mes yo me voy a reclamarle a talento humano mi salario y me dice la directora de talento humano nos dice tienen que hablar con su administrador directo y tiene que el administrador de cada uno de ustedes tiene que informar que si estuvieron trabajando en su puesto de trabajo muy bien hicimos por eso estoy agradecido a la persona del señor Hugo Benítez que es mi administrador de la terminal que me que me brindó que brindó ese informe a talento humano y es cosa que es así el señor no mintió yo me presenté todo el mes de enero y hasta el 26 de febrero estuve marcando mi entrada y salida en mi lugar de trabajo y nos nos tiene con la promesa de que si vamos a solucionar mañana pasado mañana pasado mañana y no amedrentan con que no que no hagan nuestra denuncia que no hagamos nuestra denuncia pero como yo te digo y la ciudad que les dice si hacen la denuncia y que ya que ahí si se pierde la posibilidad de que se le vuelva a contratar no denuncien porque si se les ocurre denunciar ustedes ya se quedan en la calle definitivamente bueno lo que nosotros estamos haciendo ahora acá en el ministerio del trabajo no estamos denunciándole a la municipalidad yo lo que nosotros y mis compañeros estamos reclamando nuestro salario por nuestros días trabajados ese solamente estamos reclamando no estamos reclamando que el intendente no vuelva a recontratar ese ese ya va a mover por dónde por qué camino tomar esa decisión claro porque en su caso son 30 años de antigüedad claro 33 años de antigüedad tengo un certificado de trabajo donde constata mi antigüedad tengo un reconocimiento de la junta municipal después de 28 años de servicio me otorgaron yo no sé si eso es suficiente documento ya para mí si voy a accionar legalmente pero como te vuelvo a repetir yo necesito cobrar mi salario porque es injusto que un funcionario trabaje y que no cobre ¿me entiendes? como dice en la biblia dice el que trabaja merece su salario ¿verdad? y eso yo le reclamo al señor intendente que queremos cobrar nuestro salario ¿el sindicato está acompañando esta gestión? sí señor ahora en este momento hay dos abogadas del sindicato acompañándole a la gente asociado al CIOMEC eso explico bien al CIOMEC no al CIFUMEN porque el CIFUMEN es otro sindicato yo yo lo puedo hablar por por mi sindicato y estoy agradecido también al señor Jorge Romero que ya mucho tuvo mucha paciencia ya tuvo mucha paciencia ya tuvo y nosotros los pobres compañeros de trabajo todo el día le molesta a nuestro secretario general del sindicato y él ya no sabe más qué decirle porque a él también el señor el abogado Jorge Servian que es director de talento humano y es jefe de gabinete en este momento él supuestamente es el portavoz del intendente y entonces le estuvimos creyendo hasta la fecha pero si a mí yo personalmente si a mí no me abonan mi sueldo en estos días yo voy a tener que verme buscar otras vías para poder arreglar mi situación porque como todos saben la situación económica está difícil y tengo chicos que tengo que dar de comer ya empezó las clases y hay muchos gastos hay muchos gastos y por lo tanto le pido al señor intendente que nos pague nuestro sueldo gracias bueno vamos a ir escuchando otras voces señor su nombre que tal Crispino bueno asignado a qué área está usted yo estoy en el sector barrio ciclo comercial también fue notificado fin de año sí sí así mismo y como dijo el compañero también casi la misma situación le digo casi porque un poquito diferente fui notificado hasta el 30 que hasta el 39 vencía mi contrato pero me seguía marcando el reloj hasta la fecha miércoles de esta semana no sé qué fecha bueno ahí se fueron y cambiaron el reloj por algo emotivo y entonces nos llamó a tres compañeros que estábamos notificados en el sector y nos comentó que a nosotros ya no nos podía registrar mi año de servicio casi 31 años 30 años 10 meses y sinceramente como te digo duele la situación verdad porque como siempre pienso mi juventud mi vida la institución bueno este es el reclamo por parte de los funcionarios municipales que fueron notificados en diciembre del año pasado y que con artimañas los tuvieron trabajando durante dos meses sin cobrar esperando que venza el tiempo legal para que ellos puedan hacer sus reclamos ellos se dan cuenta y ahora están presentando este reclamo ante el ministerio de justicia y trabajo ellos lo que pretenden es cobrar por su trabajo estuvieron hablando funcionarios con 30 33 22 años de antigüedad que se fueron al tacho y lo que lamentan es que los argumentos son de que ya no hay dinero para pagar sueldos pero sin embargo están despidiendo a cientos de funcionarios municipales para incorporar nuevos dentro de la administración municipal municipales municipales Gracias.